La Gaceta TV Todas las voces Se hunde Otto Pérez Recuerda usted que en este mismo espacio Este reportero le dio a conocer La forma que una red de corrupción llamada La Línea Había llevado a prisión al presidente y la vicepresidenta de Guatemala Por actos de corrupción que motivaron la caída de ambos mandatarios Ahora envueltos en un escándalo de grandes dimensiones Don Otto y Roxana Valdetti Están acusados de los delitos de asociación ilícita Cohecho pasivo Y caso especial de defraudación aduanera Ambos están detenidos desde el mes de septiembre En las investigaciones llevadas a cabo por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala Se descubrió que ambos exmandatarios Estaban de acuerdo que exfuncionarios del gabinete Chapin Recibieran sobornos de empresarios para ayudarlos a evadir impuestos Ante la gravedad del asunto un juez de ese país Ordenó la prohibición de salir del país A 50 empresarios por los supuestos nexos con el caso de corrupción Por lo cual renunciaron ambos exmandatarios El caso de la línea de Guatemala tiene en el ojo del huracán al menos de 1.500 empresarios Que se beneficiaron defraudando al estado por miles de millones de dólares Esta investigación de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala Tiene efectos colaterales con el estado de Chiapas Existen informes de alta confiabilidad en poder de este reportero Sobre la forma en que grandes capitales de Guatemala llegaron a establecerse en el estado de Chiapas La línea trajo a esa entidad con el visto bueno del gobernador del estado Manuel Velasco Grandes inversionistas, hoteleros y restauranteros Convirtiendo a Chiapas en un lugar paradisiaco La estructura denominada La Línea está en grandes hoteles de 5 estrellas Y restaurantes para turismo extranjero El gobernador Manuel Velasco le dio todo el apoyo a Otto Pérez Para que sus socios se establecieran en territorio mexicano Fuentes de muy alto nivel dejaron entrever a este reportero Que Otto en el poder recibió todo el apoyo del presidente mexicano Enrique Peña Nieto El problema ahora está en que los grandes inversionistas del estado de Chiapas Tienen nexos con la estructura mafiosa de la línea Cabe preguntar ¿Hasta donde el gobernador Manuel Velasco le resulta responsabilidad de asociación ilícita Con los delincuentes del cuello blanco de Guatemala? Y así como Don Otto ayudó a medianos empresarios de Guatemala Para evadir los impuestos Para que resultaran beneficiados ¿Hasta donde el gobierno mexicano se encuentra en esta misma tesitura? Con ciertos delincuentes del cuello blanco disfrazados de honestos empresarios El caso de Guatemala debe ser motivo de una serie de reflexión Si en ese país el pueblo unido derrocó a gobernantes corruptos Y llevados a la cárcel Luego entonces México es el país de las maravillas ¿O usted qué opina? Soy de ustedes su amigo y servidor David Barona Fuentes Lo invito para que me escuche usted el próximo lunes a la misma hora En este mismo canal con la misma gente Estuvo al frente de este noticiario La licenciada Eva Elisa Barona Conde Y tras cámaras el joven Mario de Jesús Barona Conde Y yo como siempre Le doy a usted las más expresivas gracias Hasta la próxima La licenciada Eva Elisa Barona Conde La licenciada Eva Elisa Barona Conde